¡Mamabies! Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Traviesos gatitos buscan sus cuantitos o no comerán pastel! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Traviesos gatitos buscan sus cuantitos o no comerán pastel! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Traviesos gatitos buscan sus cuantitos o no comerán pastel! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos encontraron sus cuantitos de camino a la ciudad ¡Mira aquí, mamá! ¡Mira aquí, mamá! ¡Mira aquí, mamá! ¡Los pudimos encontrar! ¿Qué? ¡Ay, mis gatitos! ¡Con sus cuantitos ya pueden comer pastel! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos comemos el pastel! ¡Miau, miau, miau, miau! Por un tubo subió Vino la lluvia y abajo la gastró Luego salió el sol y la lluvia secó Y la pequeña araña al tubo regresó Bitsi, 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 araña jugaba a saltar Con su copita salpicaba sin parar En la lluvia suena Drippy, 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 drop Y en el lobo suena Skelch, skelch, blub, blub Con su amigo Y si jugaba a chapotear Estaba muy sucio y se tuvo que limpiar Soltando en los largos Y cuando salta en ellos suena Splishy, splishy, splash Bitsi, 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 araña jugaba a saltar Con su copita salpicaba sin parar En la lluvia suena Drippy, drippy, drop Y en el lobo suena Skelch, 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 blub, blub Helado, helado Me encanta el helado Helado, helado Dulce sabor Helado, helado Me encanta el helado El helado es lo mejor Helado, helado De frambuesa Helado, helado Con jarape Helado, helado De chocolate ¡Delicioso! Helado, helado Amarillo, rosa y azul Chispas de arco iris Galletas, galletas también Uno para mi y uno para ti El helado es divertido Helado, helado Me encanta el helado Helado, helado Dulce sabor Helado, helado Me encanta el helado El helado El helado es lo mejor El helado es lo mejor Helado, helado Helado, helado Sí o sí En mis labios Con frutas y nueces Me encanta el helado En todos los sabores Helado, helado Helado, helado Me encanta el helado Helado, helado Dulce sabor Helado, helado Me encanta el helado El helado es lo mejor Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Osito panda subió la montaña Para ver qué podía ver Y todo lo que podía Y todo lo que podía ver Era otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Otro lado de la montaña Era todo lo que podía ver Osito panda fue a orillas del lago Osito panda fue a orillas del lago Osito panda fue a orillas del lago Ahí podría saltar Pero luego de saltar El agua no hacía más que enfriar Osito panda salió del lago Osito panda salió del lago No volvería a entrar Osito panda bajó al campamento Osito panda bajó al campamento Osito panda bajó al campamento Y en su carpa se volvió Pero la carpa se voló Y Osito panda se asustó Panda corrió a su casa Panda corrió a su casa Panda corrió a su casa Tan pronto como amaneció ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡A que me chequee! ¡A que me revisee! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! Los doctores son buenos Los doctores son buenos A tomar temperatura A tomar temperatura Está un poco alta Está un poco alta Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tus pulmones Chequemos tus pulmones Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Midamos el pulso Midamos el pulso Está algo rápido Está algo rápido Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tu garganta Chequemos tu garganta Vamos al doctor Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos El viejo McDonald McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja Tenía un cerdito I-I-I-I-O Con un oink aquí Con un oink allá Oink, oink, oink En todo lugar El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Y en esa granja tenía un pato Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía un pato Y en esa granja tenía una granja Con un cuac acá, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja El viejo Magona tenía una granja Y esto se acabó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Oh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres Autobuses Cuatro Autobuses Cinco Autobuses Seis Autobuses Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Tres Autobuses Son Bye Buster Tres 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 Johnny 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 Si papá Ya te lo ves Que no papá Te ayudamos Si papá Lo has logrado Que genial Johnny, Johnny, sí, papá Ya estás vestido, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Has ordenado, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Ya comiste, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Tienes zapatos, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Mi nombre es Sammy Yo seré su niñera hoy Todos tienen un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia M-I-A Mi nombre es Ali O-L-L-I-E Mi nombre es Ela E-L-L-A Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un nombre Así que, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia Mi nombre es Mia M-I-A Su nombre es Max M-A-X Mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Todos tienen un nombre Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un nombre Así que, ¿cuál es tu nombre? Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B Y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B Ni la I Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre ¡Excelente! Ahora, solo digan la G y la O Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre ¡Excelente trabajo! Ahora, solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre Para la última, ahora solo aplaudamos Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo te verás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Cuando el sol se ha ido ya Tú nos muestras, tú brillar Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Las ruedas del tren Girando van, girando van Girando van las ruedas del tren Girando van toda la noche El motor del tren hace chu 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 El motor del tren hace chuchu, chuchu Toda la noche El vapor del tren hace chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu El vapor del tren hace chuchu, chuchu Toda la noche El pajarito del árbol ya está dormido Ya está dormido Ya está dormido El pajarito del árbol ya está dormido Toda la noche Las estrellas en el cielo brillando están Brillando están, brillando están El conductor para el tren Y dice ya Adiós Soy una excavadora fuerte Tengo un brazo que es largo largo Puedo cavar un hoyo muy muy grande Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador, ve como me muevo Tengo cadenas con muchas ondas Ven como se mueven por todos lados Por toda la tierra los dos de indifícil Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador, veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador fuerte y dura Tengo un brazo que es largo largo Puedo cavar un hoyo muy muy grande Soy un excavador a cabo, cabo, cabo Soy un excavador a cabo, 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 cabo Soy un excavador a cabo, 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 cabo Soy un excavador a cabo, 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 cabo Soy un excavador a cabo, 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 cabo Jom-ti-dom-ti del muro Jom-ti-dom-ti del muro Ni los caballos, ni los hombres del rey Pudieron arreglar a Jom-ti-dom-ti otra vez Jom-ti-dom-ti-dom-ti Torpe Jom-ti-dom-ti Pam, 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 pam Todos a rodar Humpty Dumpty en un muro se sentó Humpty Dumpty del muro cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron arreglar a Humpty Dumpty otra vez Humpty 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 Torpe Humpty Dumpty Pam 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 Todos a rodar Mi mami a mí me cuida cuando enferma estoy Lo hace sentir muy bien rápidamente así Y hace que las nubes en el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami y quiero decir Creo que es la mejor y es muy simple así Le escribí una carta para hacerle saber Es una super mami y mi heroína es Mi mami me contenta cuando triste estoy Me hace cosquillas y me hace sentir mejor Y hace que las nubes en el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami y la veo así Como un super héroe en su gran disfraz Siempre ella está cerca para el día salvar No me preocupa nada cuando mami está Así que vamos todos a celebrar Porque las mamis aquí siempre van a estar Niños y niñas vamos a gritar Que ellas son super mami y siempre las vamos a amar Max, lavemos, lavemos tu cara Lavemos, lavemos tu cabello Se me ha caído el papón Splish, splash, 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 splash En la bañera, du, 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 du En la bañera, du, 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 du En la bañera, du, 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 du A mi manera, du, 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 du A mi manera, du, 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 du Mucha diversión, du, 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 du En la bañera Max, lavemos, lavemos tus pies Lavemos, lavemos bien tus dedos Tu bote, tu bote, vamos a navegar ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Ahí va! En la bañera, du, 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 du En la bañera, du, 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 du A mi manera, du, 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 du En la bañera, a mi manera, du, 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 du A mi manera, du, 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 du Mucha diversión, du, 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 du En la bañera Max, lavemos con la esponja Max, no se piques Oye, estoy mojada Ahora te cubriré con tu toalla Ups, este va a la curva Max, lavemos con la esponja 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 Max, lavemos con la esponja